Hace alrededor de, no sé, cuatro años, o cinco, no sé, esta entrevista se estaba a Puerto High y nunca se daba. Y por fin se dio. Aquí estamos, nada más y nada menos, señores, que con una de las figuras más importantes del baloncesto de San Cristóbal, Abraham Dila. Oye, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Hermano, más que agradecido, tú sabes, primero, gracias a Dios por todo. Y sí, sí, tú sabes que yo me acuerdo desde que el primer juego que yo gané en Abadina, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nosotros hicimos el arte y eso y teníamos pendiente todo, pero tú sabes, los afanes, los compromisos de ambos. Pero gracias a Dios estamos aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que lo mejor fue que sucediera ahora, tú estás en un momento muy bueno de tu carrera. A nivel de baloncesto estás en un buen gran momento por la selección del país, varios equipos de renombre nacional al que perteneces, tu marca está en un buen momento. Yo creo que este era el momento indicado para esta entrevista. Claro, claro, ¿no? Como tú dices, Dios es el que sabe y nada, con la ayuda de Dios ya estamos aquí. Abraham, ¿dónde tú naciste? Porque te voy a decir una cosa, la gente te ve, por ejemplo, en el distrito, te ve, mucha gente piensa que tú eres de aquí de Santo Domingo. Aclárale la multitud, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo me crié. ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo nací en una clínica aquí en la capital, pero yo, desde que le dieron de alta a mi mamá, yo me fui para la Constitución. ¿Qué número era la casa, Iber? ¿Tú recuerdas? La avenida Constitución número 75, frente al Parque de Pedra Viva. Ahí yo me crié. Yo me hice me hice una persona allá, como tú dices. Tú eres popi. Eso no suena popi. ¿O cuál? Pero ahí, al lado de... ¿Cómo que se llama? El drink ese. Eso es popi. Eso es popi. Oye, nosotros nos mudamos de ahí. Una de las razones por la cual nosotros nos mudamos, que obviamente en ese momento yo no lo entendía, porque yo lo que era... yo jugaba, tenía el parque ahí al frente. Pero una de las razones por la que nos mudamos fue que, en verdad, ese lugar era un sitio de libertinaje puro. ¿Tú me entiendes? Ahí teníamos una barra al lado. Incluso ni siquiera el drink estaba cuando eso. Y ya ese era un sitio que la gente se orinaba en la puerta de la casa. Y era muy fuerte. Entonces, naciste en San Cristóbal. Creciste allá. Yo tengo una curiosidad, porque yo he escuchado, como que tú eres familia del ícono, de un ícono fundamental de la pronunciación de San Cristóbal. Digamos, de Siro Pérez. ¿Qué tan real es eso? Sí, el nombre real es Siro Pérez Nibar. Yo me llamo... o sea, mi apellido es Dislan Nibar. Siro Pérez es primo hermano de mi mamá. O sea, que viene siendo primo segundo mío. Específicamente, ¿qué fue lo que pasó con esa persona? Con el llamado Siro Pérez. Bueno, lo que yo tengo entendido, obviamente yo no había nacido en ese momento, pero lo que yo tengo entendido es que parece que, no sé si fue un pre-infarto que le pasó en la cancha, pero como que él tuvo un episodio de algo, no sé qué, pero él como que decidió seguir jugando. Y ya creo que entonces ahí le dio un infarto real en la misma cancha, que en ese tiempo era el parquecito ahí mismo, antes de llamarse Siro Pérez. ¿Tú crees que tu influencia del baloncesto viene a raíz de ese linaje que ustedes tienen? No, no, no. Mi influencia por el baloncesto viene a nivel ya de pasión, viene por McKay. O sea, McKay era casi vecino mío. Mire esa cámara y dile a la gente por qué, por quién, dile. Noeta, mire esta cámara, dile por quién. No, no, pero McKay, ¿sabes? Yo, mi primer campeonato internacional, yo fui y le hice incluso un reconocimiento a McKay. O sea, yo siempre lo he tenido pendiente al Maco, como yo le digo, y tenemos una confianza única por eso. Él vivía, él vivía, él vivía, perdón, vive al lado de la Casa Curial, de la Casa Curial creo que se llama. Él vivía ahí, y yo vivía entonces frente al parque ahí en la Constitución. Entonces, uno lo veía pasar y veía como que este tipo. Entonces, él recogía a los muchachos del barrio, ahí no metió a jugar. Entonces, específicamente tu pasión, vamos a decir que por el baloncesto, nace por una inspiración de McKay, pero independientemente de, antes de tú ver a McKay, a ti te nació que te gustaba el baloncesto. O sea, ¿cómo se dio eso de que te empezó a gustar el baloncesto? Bueno, mira, los muchachos del barrio, digamos la Duarte, el combo de la Duarte, ese es ya ahí donde yo me crié. Los Fanegas, ¿qué le dicen para cómo? Los Fanegas son del coro ya de los buitres real. Ok. Fanegas es un nombre totalmente de baloncesto. Sí, sí, no, ese coro de por ahí, ellos son, es lo mismo casi. Por ejemplo, vamos a suponer del parque central, vamos a suponer de la policía, hasta la gallera, por así decirlo. Todas esas zonas de los buitres, llegando hasta la avenida, zona verde, todas esas zonas. Y a un punto en el que antes de yo jugar a los buitres se hacía una liga, en la misma calle de Cemeco. Y ahí bajaban toda esa gente a los Fanegas. Yo no podía jugar, obviamente, yo era muy pequeño, pero yo me tiraba para allá y yo empecé entonces a ver el baqueo. Y te voy a decir una cosa, esa zona, Euron, una zona totalmente de baloncesto. Y de baloncesto depurado, porque ahora quizá no se ve tanto, pero cuando se hablaba de liga de baloncesto, en el centro de San Cristóbal, llámese buitre, llámese pueblo nuevo, se ligaba a un baloncesto totalmente depurado. No, no, en esos tiempos era otra cosa. Por lo menos yo pequeño, que no podía jugar. Yo me acuerdo que uno tenía que volarse en el San Rafael. Por ejemplo, uno se volaba en el San Rafael, yo chiquito, yo incluso hasta me clavé un clavo volándome por un sitio, porque por ahí era que yo podía clavar. Exactamente. Y ahí tú veías a esos tipos y ligaban a los tipos que eran del mismo superior. Tú me entiendes. Una locura. O sea, era algo increíble. Luego en los buitres jugaban. Luego jugaban entonces en por lo nuevo. En Ciro Pérez, el difunto Bebo, todo ese tipo. Yo me lo tiraba. Yo rotaba toda la cancha de San Cristóbal, viendo de liga en liga. Entonces, empiezas a ver el baloncesto por ahí. Entonces, ¿en qué momento comienza Abraham a sentir que tiene para el baloncesto? Porque Gullega está jugada superior. ¿Cómo fue tu infancia como jugador? Porque fue, vamos a decir, que fue corta. Tu infancia como jugador. Pero tú jugaste superior en una época que no todo el mundo jugaba superior. Por lo tanto, tú tenías un alto nivel de juego. Bueno, mira. Vamos a tocar ese tema del nivel mío un poco más para adelante. Ojalá te recuerde para que me lo pregunte. Pero como iniciaste la pregunta, yo empecé a jugar McKay como que recogía a los muchachos del barrio, de toda la zona y cerca, alrededor del Parque Piedravino. Nosotros, entonces, él daba una práctica los sábados en el San Rafael, que por cierto, te tengo una, que es o cosa. McKay, toda la semana él recolectaba cinco pesos, diez pesos, para uno supuesto uniforme. Eso fue en el do... No, en el noventa y nueve más o menos, en los tiempos de McKay. En el noventa y nueve. Él empezaba desde el lunes hasta el viernes, para que supuestamente llegara uno uniforme. Oye, me hice yo, yo creo que superior y esos uniformes nunca llegaron. McKay, tienes que buscar esos cuartos. Oye, nunca llegaron esos uniformes, pero McKay agarraba y nos recogía todo. Nos daba práctica ahí en el San Rafael. Más, estamos hablando de un McKay en su proyecto. Sí, no, claro. Mira, yo empecé a tenerle pasión al baloncesto. Final, madre vieja, los buitres. ¿Pero qué? ¿Cuál de ellas? Porque hubieron varias que fueron épicas. La de Jack Maicon. Ay, ay, ay. No sé a quién fue. McKay, estaba en la esquina. En esos tiempos yo no tenía dinero ni nada. Yo esperaba que abrieran la puerta del poli cuando el juego se estaba acabando. Es que los papás de uno sabían los líos que se llamaban ahí y no le daban cuarto a uno para el poli. Uno a veces se metían en gondillos, como tú dices. No, no, es que en esos tiempos yo ni loco le podía decir a mi mamá. No, a mí no me daban. Y yo, el permiso que me daban era con un cuñado que yo tenía, que era un hombre ya, y me llevaban. No, 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 no había forma. La cosa fue que estaba lleno. Tú sabes que alrededor se llenaba, la veja estaba ahí. Yo me puse en la misma esquina entrando al poli. En ese juego a McKay le dieron la bola. En esa misma esquina, o sea, yo estaba ahí VIP, como quien dice. Y McKay le amagó, no sé si falla a Michael, lo que él dirá después. Él la amagó y él se quedó mirándolo así. O sea, tú sabes, cuando tú perreas a una gente ya y él se quedó mirándolo, el tipo voló. Y ahí él se agarró y se paró y tiró eso. Cuando ese tipo metió ese tiro de tres, que yo vi ese poli entero. Eso era una locura. Óyeme, esa sensación me hizo a mí cogerle. Yo dije, yo tengo que vivir eso yo. Y a partir de ahí ya yo... Tú eres producto en el baloncesto, vamos a decir, como jugador, tú eres producto de lo intercolegial, si mal no me equivoco. No, yo no pude jugar intercolegial. Porque es que yo, aunque yo seguía haciendo vida en San Cristóbal, de baloncesto, yo me mudé a la capital a los 13 años. Entonces ya cuando yo pasé al bachillerato, que yo estudiaba en Loyola, yo no llegué a jugar. Yo sí veía lo intercolegial, en los tiempos de Angel, en los tiempos de... Cuando eso Tommy, esa rivalidad que había, de que Tommy, que Tongo y esos coros, eso no existía todavía. Estoy hablando de cuando jugaba Angel, jugaba Jerry, el hermano de Tommy y Alfred, que por ellos también me apoyaron muchísimo mientras yo jugaba de los buitres. Y había uno que le decían Fernández de San Rafael, que era también bueno. Y había una camada de jugadores que... Se puede decir que se perdió porque muchos se fueron para afuera, otros soltaron eso, pero había una camada de jugadores que eran muy buenos, muchachos. Sí. Entonces, digamos que McKay despierta esa chispa por el baloncesto, o sea, por querer ser, vamos a decir, por querer ser superior. Bueno, yo agoté toda mi categoría menor en los buitres. O sea, yo jugué desde minibásquet hasta sub-25. Y ya a partir del juvenil, pues ya entonces nos ponían a practicar en el superior. Y un dato. No era fácil. Aunque tú seas novato, tú podías tener el banco, pero esa posición de armador no era fácil. Oye, hasta un jugador del banco en los buitres, usted de que sea armador y que da en el equipo, no era fácil. Mira, los buitres históricamente nunca, por lo menos de lo que yo tuve uso de razón, nunca tuvo un armador titular. Siempre llevaban un refuerzo. Un refuerzo, por eso te digo, siempre. Un refuerzo de ellos, porque ellos siempre, una de las partes donde ellos siempre se reforzaban y lo hacían de verdad, se buscaban un refuerzo de verdad, era el armador. Sí, sí. Eso siempre pasaba y siempre era como un challenge que teníamos allá, o sea, a nivel de como interno, que todo el mundo decía, ¿quién va a ser por fin el armador, tú sabes, del club? E incluso era algo difícil que da como armador en los buitres. O sea, no cualquiera que daba como armador, porque Joel Ramírez, porque eso fue Joel Ramírez que le hizo un daño a ese equipo, Joel Ramírez puso la vara muy alta. Incluso el buitre tenía un armador, que creo que Joel que se llama, que era suplente, que era muy bueno, era muy buen armador, pero ese tipo no se pudo desarrollar quizás a un nivel más alto. Era porque si no era Joel, yo creo que Fortunita jugó de los buitres también. Sí, claro, Fortunita. Lo tiempo mío lo inició Joel y lo terminó Pancho. Sí, Pancho. Entonces la vara en la posición de armador era muy alta. Entonces, ¿cómo fue eso que Abraham Dillard llega a ser armador? Vamos a decir, aunque sea suplente o lo que sea, porque fue armador de los buitres. Bueno, mira, cuando yo jugaba, los buitres siempre tuve una conexión con Villa Altagracia. Saulo Isabel, Saulo es de la persona que dieron su vida, bueno, dan su vida por el club los buitres. Y siempre iban a practicar personas de Villa Altagracia. Y generalmente siempre llevaban armadores también. Había uno que le decían la balita, Giancarlo, que ese sí era de los buitres. Ese era cuando yo empecé, yo fui como quien dice que sustituía a Giancarlo. O sea, Giancarlo era el armador sustituto, pero a la vez también traían de Villa Altagracia, Joey de Canatica. Sí. Jugó de los buitres un año, creo, dos. En los tiempos aquellos era Joel, Argenio. O sea, los buitres tuvo varios jugadores armadores buenos que sí podían jugar. Pero, es como tú dices, o sea, tú teniendo un armador, tú tenías que jugar con ese armador por lo menos 30 minutos mínimo. Entonces, tú tenías un hogar como McKay en aquello tiempo, en los cuales tú no veías esas necesidades. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo entiendo que a veces cuando tú juegas, tú sientes que tú tienes un nivel para hacer algo, pero en realidad no es así. O sea, te estoy hablando por mí. Yo sí me di cuenta que yo no le resolvía un problema. O sea, yo no era ese armador como quien dice que tú me metí en la cancha y que yo te iba a robar dos pelotas de una vez y que yo te iba a meter tres tiros de tres, por ejemplo. O sea, yo no era ese armador, pero yo no lo entendía en ese momento. Yo te estoy hablando ahora. Pero yo ahora sí entiendo en que un dirigente no tenía esa necesidad porque yo no le iba a resolver un problema. No sé si tú me entiendes. Entonces, en ese momento tal vez yo me frustré, tú sabes, como joven al fin con ese sueño de estar en una banca, un juego entero, de jugar un minuto, dos minutos, jugarlo bien y al juego siguiente no volver a jugar. Pero yo luego que ya fui dirigente, entendí que en realidad yo no tenía esas condiciones para ser un jugador que iba a resolverle un problema un dirigente. Yo sí sé que yo podía jugar, pero no iba a ser, tú sabes, esa gran diferencia. Lo entendí después y en realidad me sentí súper bien de lo que pude hacer allá en los buitres, porque en categorías menores diría yo que desde infantil gané toda la categoría. Entendiste de que quizás tú no era un factor, vamos a decir, fundamental en el equipo y de cierta forma que sí podía llegar a hacerlo porque tú eras muy joven. Pero quizás en ese momento te frustraste y dijiste que yo no, déjate el concepto, como jugador. Sí, sí. Es lo que te digo, por ejemplo, en mi caso era con Pancho. Estaba Pancho, Pancho jugaba 34, 135 minutos. Tú me entiendes. Entonces, de esos cinco minutos venía Soilito y te bajaba la bola. Soilito que se tiene, ¿no? ¿Me entiendes? Que era un dos, pero que era rápido. Era utility, era utility. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso yo lo entiendo ahora. Sí. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros jugábamos esos juegos de fogueo, que a veces los buitres siempre traían los refuerzos dos o tres días antes. Pero, por ejemplo, jugábamos esos fogueos a veces y los otros equipos traían los refuerzos. Entonces, tenía que jugar entre Canoa y yo, que Canoa tuvo que jugar uno también porque era un dos, pero era chiquito. Tuvo que jugar a uno. Entonces, entre él y yo nos la bandeábamos, como quien dice, con todos esos refuerzos, todos esos equipos. Y jugábamos bien. Nosotros decíamos cuando se acababa esos juegos, bueno, Canoa, no te apures que nosotros vamos a jugar este año. Sí. Al otro día, faltando dos días para el torneo, porque siempre estaba ese mito que ¿quién va a hacer refuerzo? Cuando nosotros veíamos a Pancho llegando, nosotros decíamos dime, Canoa, ¿qué hacer? No hay forma. Pero, lo entendí de... Ya después, no me entiendes. Bueno, lo importante es que lo entendiste, porque a veces hay gente que se queda como atrapado en un pensamiento y... Entonces, digamos que te retiras de... como jugador, te retiras baloncesto. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas tú a darte cuenta de que tú puedes ser dirigente? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo llega eso? Bueno, mira, lo primero es que yo jugué en Estados Unidos. Yo me fui a Virginia y allá jugué. O sea, estuve en un high school practicando. ¿Viste la cultura de baloncesto de allá? Vi la cultura de allá. Esa es una ciudad de afroamericanos. O sea, que la forma de ellos ver el básquet es muy diferente a como la organización. Ese slang, ese tiraje de juego, yo lo asumí a nivel de preparación y entrenamiento. O sea, esos tipos se tiraban para una loma, una montaña y era con un rap, oyendo a Jay-Z, a Eminem, y esos tipos eran ahí cuando subían arriba el mismo entrenador bailando y tú te quedabas como que, mira, qué chulo. Entonces, yo capté todo eso en la práctica, tirando tiros en el warm-up. El tipo agarraba y ponía ahí a 50 cent y tú te quedabas, oh. Salió, yo me acuerdo que en esos tiempos salió el disco de No Ceilings de Lil Wayne. Y esos tipos, oye, me tenían cansado. Yo aprendí inglés con eso. Y veía ese informe, ese entrenador te escribía mini mensajes, hey, practicaste súper bien hoy, duro, mañana llega más temprano que quiero que tire tiro libre. O sea, yo empecé a ver todo eso y se me quedó ahí. Una vez yo me retiré, no, sin yo retirarme, ya yo, por ejemplo, a Tongo, Samuelito Lara, jugadores que yo tenía confianza, yo le decía vengan, vamos a entrenar. Yo iba a San Cristóbal y decían ven Tongo, ven Cholo, vamos para el poli. Yo jugaba todavía y yo le ponía drills y cosas y le daba práctica. Entonces, ya aquí en la capital, yo estudié en el Colegio Dominicano de la Salle y al entrenador del colegio lo suspenden. Y como yo era egresado de allá, tenía una reputación de baloncesto allá, me dicen ven para que dirijan. Ya tú tienes, vamos a decir que ya hay un respeto, tú tenías un respeto en baloncesto allá. Sí, exactamente. Ya yo iba en las tardes, tú sabes, tenía esa conexión como cuando, tú sabes, como cuando tú te gradúas en un colegio y sigues teniéndose el canillo. Entonces, me dirigí ahí. Gané, yo recuerdo, una copa en el Colegio New Horizons, una copa que se llamaba la Copa Amistad. Y ya ahí, eso fue como la parte de mi retiro ya como jugador. Entonces, yo seguía con eso, de dar prácticas individuales. Y una vez mi entrenador, Joel Esteves, del Clunaco, porque yo jugué aquí en la capital, él me dice, mira, tú estarías dispuesto a dirigir. Él y yo siempre hablábamos de cómo diagramar todo eso. Y yo le dije, sí, claro. Y me hizo dirigir en los Alcarrizos. Y yo dirigí en ese torneo allá y llegué a esa final. Ya a partir de ahí, empecé ya el camino del millón y todo eso. Ok. Dirigen el colegio. Me imagino que te va bien asumiendo eso. Entiendo yo que te sentiste cómodo dirigiendo. ¿Cómo llega ese proceso, ese punto, de que hay muchos maquitos de San Cristóbal, que vienen a vivir para Santo Domingo, lo toman en cuenta para dirigir en el litrito? ¿Cuántos años tú tenías cuando dirigiste en el litrito? Habías cumplido 24 años. O sea, ¿cómo un muchacho de 24 años viene a dirigir un equipo del litrito? Bueno, mira, con esas prácticas individuales, el doctor Onésimo Acosta, que él fue el antes y después en mi vida. Yo le digo cuando lo veo incluso, bendición, papá. Él me ve dándole prácticas a Samuelito y me dice, mira, yo no tengo entrenador del Sub-25. Cuando eso iban al clásico bollón. Y él me dice, ven, dale práctica a los muchachos del Sub-25, a ver qué tal. Yo recuerdo cuando eso fuimos a fobia a la Fuerza Aérea. Hicimos muchas cosas y crees que le gustó. Él me dijo, sigue viniendo. Ahí él me nombró, me daba una pequeña cantidad. Y yo iba y le daba práctica al Sub-25. Ya cuando eso ya yo había dirigido en los Algarrizo. Pero yo todavía no tenía como que ese nombre ni nada. Me mantuve haciendo cursos. Yo tenía conocimiento, por lo que te dije, que yo a la vez que jugaba siempre iba investigando cosas. Y nos va bien en el primer juego contra Mauricio Báez en el bollón. Mauricio tenía yo creo que no sé cuántos años que no perdía un juego. Era un equipazo y nosotros... Una carta segura. Exactamente. Entonces un juego práctico. Nosotros en ese primer juego allá en el clásico bollón le ganamos a Mauricio. Ahí salimos en el periódico todos los del millón. Salí yo, todo eso. Y resulta que ahí mi mito venía entonces el superior. Ya entonces Onésimo agarra y me da la confianza y me pone de asistente en el superior. Las prácticas siguen, todo continúa. El dirigente iba a ser Julito, Julito Duquera. Y Julito deja el equipo por sus cuestiones. Y Onésimo me dice, Abraham, vamos a buscar un manager. Y yo le digo, claro, vamos a eso. Pero en lo que entonces buscaban el manager, yo estaba dando la práctica. Él está buscando un manager, pero tú estás dando la práctica. Claro, pero es lo que te digo. Pero tú estás dándole práctica a los muchachos. Sí, pero como te dije, yo no tenía experiencia alguna en el superior del distrito. ¿Me entiendes? Entonces, ya faltando dos días, él me dice, tú estarías dispuesto a dirigir en lo que se consigue alguien. Parece que él no tenía nada. Y yo dije, bueno. Yo agarré y hablé con Manuel Guzmán, me acuerdo. Y le dijo, Manuel, ¿qué tú crees? ¿O no me estás diciendo esto? Y me dijo, vamos ya. O sea, yo te apoyo. Y nada. Resulta que en esos dos juegos, lo que buscaba el manager, Manuel consiguió un trabajo para Venezuela. Y yo dije, bueno, y ahora me dejó solo este hombre. ¿Qué es el lío? Exactamente. Ahí fue que entonces yo le dije, no, pero yo voy entonces a traer a Tongo de San Gritoval. Y vamos a buscar uno que ya haya jugado con Tongo. Pero anteriormente Tongo había jugado con, creo que fue campeón con Lele, con Crisótomo. ¡Uh! En Siro Pérez. ¡Qué jugadores! Entonces pensamos en él y dijimos, vamos a traer a Lele entonces. Vamos a traer a esos tipos aquí a jugar al Lidrito. Y ya después tú sabes lo que pasó. Te gana la confianza. Da un buen torneo. Al punto de que te queda como dirigente del equipo. ¿Cómo Abraham empieza a ser tomado en cuenta para ser parte del Corpo Técnico de la Selección Dominicana? Bueno, antes de yo estar ya en la Selección de Mayores, yo había participado dentro del programa de la Selección de Menores. Ok. Entonces ya yo tenía esa familiaridad con todo lo que es. ¿Tú llegas al programa de la Selección de Menores ya por el trabajo que tú vienes haciendo en El Millón? Sí, ya ahí como un entrenador joven, ellos me hablaron. Yo fui, participé, incluso estuve a punto de dirigir una selección muy buena. Pero no se dio porque entonces se me dio la oportunidad de dirigir en Los Leones. Ok. Que eso fue 2017. Entonces tú sabes que la liga era en verano en aquello tiempo. Y los juegos casi todos son en verano también. Entonces ya ahí no podía. ¿Tú fuiste entrenador oficial de Los Leones? Sí, yo dirigí Los Leones 2017 a la salida de Victor Hansen. Y Victor Hansen deja el equipo, digo, creo que fue como en el juego 12, por ahí. Y luego termino yo la regular y llegamos a las finales en aquel momento. Entonces yo dirijo después en el 2018. O sea, dirigí mitad del 2017 y 2018. A raíz, vamos a decir, de eso, llegas a la selección. ¿Cómo fue ese primer año que Abraham se ve en el cuerpo técnico de la selección nacional dominicana de la grande? Bueno, yo, como te dije, ya yo tenía esa pequeña relación, esa familiaridad en lo que es ya la federación. Entonces ya yo había asistido a algunas prácticas. Una vez estuve a punto de estar en una ventana cuando dirigí a Melvin, pero no pude. Eso fue en los tiempos de pandemia. Pero ya luego llega el Che y ahí Néstor me hace una entrevista personal. O sea, él habla conmigo, el Che. En paréntesis. Te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo tú llegas a ser parte del equipo del Che? O sea, tú dices que él te hace una entrevista. Él le hace una entrevista a todos los que han sido parte del equipo nacional. O él dice, mira, yo quiero a fulano. Bueno, no creo. Creo que sí habló con algunos más. Pero ya, por ejemplo, David Díaz ya estaba anteriormente. Ya él lo conocía cuando él estaba. El otro era Daniel Sebane, que ya era su mano derecha, que han trabajado muchísimo. El venezolano, el alto. Y luego entonces ahí es que entro yo. Ya ahí entramos. Entra también Bambi. Y entramos ahí ya en lo que es, como quien dice, la preparación de videos y todo eso. Él cuando habla conmigo me pregunta. Incluso él me dice que es que yo sé hacer. Me pregunta, ¿tú manejas estadística avanzada? ¿Tú manejas edición de video? Él me hace toda esa pregunta. Pero entiendo yo que más que eso, él mira tu conexión. ¿Tú me entiendes? O sea, tu vibra. ¿Cómo tú eres con los demás jugadores? ¿Con tus demás compañeros? No, no, no. Y más, mira, yo entiendo que esos entrenadores que están a ese nivel ven más allá. O sea, ya cuando tú estás acercándote en ese tipo de niveles, tú ves más cosas aparte de lo que es el juego. Y yo entiendo que, además de todo, esos entrenadores de ese nivel se cuidan también. Y no dejan que cualquiera entre a su círculo. O sea, a su entorno. Aparte de que, independientemente, es un tipo que tiene mucha maña y ellos no creen que todo el mundo vea su estilo de juego. Claro. Pero, aparte de eso, la confianza. Sí. Pero que no es solamente algo de que, ah, que tú sabes de balonceto solamente. Pero tampoco, tampoco es algo que también que tú no, o sea, no sé si me entiendes. Sí, sí, yo te comprendo el máximo. Porque su trabajo está en juego, o sea, son personas que delegan mucho. O sea, Néstor era una persona que delegaba muchísimas cosas. O sea, ponía, o sea, él tenía personas a su alrededor, Daniel, David y yo, con una confianza tal que él delegaba cosas y él simplemente esperaba que tú lo tuvieras listo y me decía, dime, ¿qué tú me tienes? O sea, él se enfocaba en lo de él y a Daniel le daba responsabilidades, que yo decía, o sea, primera vez que yo veía a un entrenador delegando tantas cosas. Luego en mí también, eso era ya desde la ventana, en el mundial también. Y es una cosa en realidad que, que yo diría que es imposible verlo aquí, o sea, a nivel de torneos de aquí, yo creo que eso es imposible verlo. ¿Cómo? ¿Cuál fue el torneo, vamos a decir, de más, de más renombre con el chef? Fue el mundial, ¿verdad? Sí, sí, claro, el mundial. El mundial. ¿Cómo fue esa preparación entre ustedes, vamos a decir, entre entrenadores, con miras al mundial? Porque fue un equipo, vamos a decir, que tuvo, había muchas expectativas de jugadores que se esperaban, que al final, que no. Que si Cartown viene, que si Cartown no viene, o sea, ¿cómo se preparan ustedes? Cuando ustedes tienen, vamos a decir, esa, 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 una decisión intermitente que no está segura con un jugador tan importante, vamos a decir, en el caso de Cartown. ¿Cómo se preparan ustedes? De si viene, pero y si no viene. ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, uno pone todos los escenarios sobre la mesa. Néstor estaba aquí ya dos meses antes, pero dos meses antes no del evento, dos meses antes de empezar la preparación. Entonces, uno tenía ya todo sobre la mesa, que si Lester venía, que si Justin Minaya venía. O sea, siempre hubo un plan A y un plan B. Sí, 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 sí. Todo era a la marcha del gerente Junior Paz, J.P., que era quien tenía ese contacto más directo con los jugadores. Buen tipo, buen tipo. Y J.P. entonces le decía al Che, por ejemplo, ya el J confirmó. Bueno, pues entonces uno aseguraba e iba, tú sabes. Preparando un esquema en base al juego de él. Exactamente. No eso, porque en realidad el equipo no estaba sacado, pero tú ya tenías una idea de ese tipo de jugadores. De lo que tú tienes a disposición. Exactamente. Entonces ya ahí se iban haciendo las cosas. Lo de Cartown, gracias a Dios, se supo temprano. O sea, no temprano de cinco meses, pero sí temprano en cuanto a lo que era ya la preparación. Ya se estaba confirmado. Quizás no salió a la prensa, pero se sabía. Exactamente. Entonces ya en toda la preparación, pues ya uno más o menos tenía un núcleo. No teníamos los doce definidos, pero sí teníamos ya la filosofía que íbamos a implementar. Se sacan los, vamos a decir, los doce. Quedan para el mundial. Ustedes vienen y tienen un juego aquí excelente. Le ganan a la universidad, muy chulo, muy bonito. Pero van a Puerto Rico. Puerto Rico se la pone en China. Por este no lució como lo hizo aquí. Vamos a decirle, se pusieron para ellos. ¿Qué pasó en el cuerpo técnico? Luego, por ejemplo, usted tiene un juego como tan bonito, tan chulo, y vienen y le echan esas patas de jabón allá en Puerto Rico. Bueno, a nosotros nos encantó eso. A nosotros nos gustó porque obviamente el equipo no estaba completo. El equipo no habían viajado todos los jugadores. Y es bueno, o sea, a nosotros nos gusta sentir ese tipo de golpes porque te hace prepararte ya. Perder quizá la tanta confianza a veces es peligroso. Claro, te pone en un estado de alerta ya. No tanto a nosotros, sino a los jugadores. Que es lo que más es, que le cuesta más al entrenador. Es mantener al jugador siempre en un estado de alerta y preparación. Y a nosotros nos gustó muchísimo. Tuvimos muchas dificultades allá. Incluso hubo un uniforme que no pudo llegar. Y cuando nosotros vimos todo eso, Néstor le dijo, señores, nosotros haciendo todo, 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 todo lo que está pasando, miren cómo terminó el juego. Sin fulano, 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 fulano. Que no importa quién falte y quién no. Pero junto con todas esas cosas y jugando un juego malo, miren cómo nosotros tuvimos este juego. O sea, que fue algo positivo para nosotros. Bueno, me ganan aquí, un palazón de deporte que nunca había una gente más. Van a Puerto Rico, pasa lo que hablamos. Viajan a Europa, a donde digamos que tuvieron los foqueos. Fue una buena sensación. Porque ustedes tuvieron enfrentamiento con equipos buenos y Dominicana lució muy bien. Por ejemplo, Dominicana tuvo un juegazo con España. O sea, ¿cuál fue la sensación cuando ustedes se vieron que ustedes vieron que ustedes están jugando todo? Ok, estamos jugando un fogueo, pero estamos jugando con España. Y mira el nivel que nosotros le estamos jugando a estos tipos. Sí, mira, nosotros, yo entiendo que lo que cambió todo fue ese viaje a Letonia, que fue antes de España. Era un lugar que me imagino que ninguno estaba acostumbrado. Porque era, primero, era un frío, pero no era un frío como que, de ese frío que tú no soportas. Pero entonces era una ciudad que nosotros íbamos caminando desde el hotel, por ejemplo. Tú veías que eran callecitas pequeñas, donde nos hospedábamos, pero era tranquilo. Tú veías la cancha excelente. O sea, era una atmósfera en la cual no había distracciones, todo estaba cerrado desde las ocho. O sea, todo el mundo se concentró en lo que era el juego. Fue una buena vibra. Sí, sí, sí. Y Néstor es un experto a nivel de manejo psicológico y concentración. Tú sabes. O sea, nosotros ya desde Letonia, ya estábamos viendo los videos de los otros equipos. O sea, ya nosotros empezamos a ver Italia, nosotros empezábamos a ver Filipinas. O sea, nosotros ya teníamos el enfoque al 100. Y un juego con Letonia que, los que no lo vieron, se pueden poner a investigar cómo le fue a Letonia en el Mundial. Letonia fue un equipazo y nosotros le jugamos de tú a tú también a Letonia. Sí, yo creo que eso, como tú dices, le cambió mucho la vibra al equipo. Le dio, vamos a decir, una confianza de la buena. Porque hay una confianza que... Hay una confianza que es de la que tú crees que tú eres más que el otro. Y hay una confianza que te da seguridad de que tú sabes que tú... Que aunque tú, vamos a decir, que estés por debajo, tú sientes que puedes hacerlo, que puedes lograr el objetivo. Empieza el Mundial. Dominicana está teniendo un juego excelente. Están ganando partidos buenísimos. Le ganan a un Italia que fue una de las grandes sorpresas. Dominicana ganándole a un Italia con jugadores de mucha categoría. Un equipo que mucha gente pensó que era superior. O quizás lo era. Pero Dominicana supo, vamos a decir, supo jugarle. Aprovecharon la falta del entrenador que lo sacaron empezando el juego. Se dieron muchos factores. Dominicana tuvo, vamos a decir, que tuvo buenos enfrentamientos. Comienza Dominicana a ganar. Y hay una euforia en el país. Está todo el mundo, el país entero, está en balonceto. Todo el mundo en balonceto. Y ahí empieza una sobreatención al equipo dominicano. De ahí vienen comentarios de comentaristas de otros países. Que yo entiendo que fueron cositas que fueron metiéndose en la psique de los jugadores. Porque para nadie es un secreto y no, o sea, tú te puedes limitar a responder lo que tú entiendas. Si tú entiendes que algo te puede traer problemas. Pero, por ejemplo, yo vi a un equipo dominicano o a ciertos integrantes de la selección dominicana como muy entretenidos en redes sociales. Haciendo en vivo cuando yo, o sea, se entendía que es un momento de concentración. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo se podía controlar? O sea, ¿había formas de poder controlar eso? O sea, ¿cuál fue el ambiente? Bueno, mira. Fue una primera ronda muy difícil. Sí. Yo entiendo que cuando tú tienes dos meses, baloncesto de lunes a domingo, jugadores que tienen problemas personales, tiene que haber algo para tú desconectarte por lo menos cinco minutos. O sea, era, para nosotros era algo imposible. O sea, a nivel de redes, manejar eso. Sí entiendo que se va a tomar carta en el asunto a nivel de lo que son ya políticas de disciplina dentro de la selección, que fue algo que el presidente Uribe habló en una reunión con el cuerpo técnico. Pero yo entiendo que, más que los jugadores, yo entiendo que fue para mí la misma prensa dominicana que hizo que lo que era una suma, vamos a suponer una ecuación. Cuando tú tienes una ecuación que es suma, 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 yo entiendo que la prensa dominicana hizo que fuera multiplicación, multiplicación, multiplicación. No sé si tú me entiendes. O sea, los mismos factores, pero ya se alteró. Entonces, lo que pasa, mira, mira lo que sucede. Y te lo digo porque yo sé que tú eres parte del equipo, yo sé que este tipo de escenarios se pueden volver a presentar. Mira lo que sucede ahora. Existe algo que se llama tendencia, que tú lo sabes. Y si los creadores de contenido, llámese prensa, llámese noticias, llámese social media, ven que algo está funcionando. Todo el mundo se quiere sumar y quiere un poco de eso. Y en ese momento todo era dominicana, dominicana, dominicano. No, definitivamente. Y todo el mundo, o sea, hablar de eso generaba mucha interacción. Y con todo, todas esas páginas deportivas estaban pendientes a la selección, pendientes a qué pasó, programas de renombre, pendientes a que si el presidente de la federación de una declaración, que si no la dio, o sea, cuando el objetivo principal es que es ganar. Y el objetivo principal es ganar. Si dieron una declaración o nada dieron, eso no es factor, eso no interesa. Hay cosas que tú no tienes que estar hablando en la prensa. Hay cosas que tú no tienes que, hay vidrio que tú no tienes que, ¿por qué tiraron? Pero, entonces todo el mundo quería un pedazo del pastel. ¿Entiendes tú, Abraham, que esas cosas que vamos a decir que se salieron de control de las redes, esas distracciones, ¿entiendes tú que fueron factor para que dominicana no alcanzara quizás el objetivo que tenía planteado? Bueno, mira, o sea, uno no sabe, o sea, no se sabe si estando la supuesta concentración, el equipo hubiese tenido un mejor juego. O sea, no se sabe si a Victor Lee no le hubiesen pitado falta, no sé si tú me entiendes. Sí, te comprendo el mal. Son cosas que lamentablemente no se pueden evitar, pero sí es obvio que lo ideal hubiese sido que hubiese una concentración, que no hubiese salido ningún chisme, que no hubiese salido a la luz nada interno. Que por eso te decía lo que te decía, de que todo empezó a raíz de una noticia de prensa. Pero entiendo que ese juego y la clasificación fue más allá de eso. Porque, por ejemplo, Italia le ganó un juego a Serbia, que no estaba supuesto a ganarle. Si Serbia le hubiese ganado a Italia, nosotros con ganar un juego de esos dos, de, dígase, Puerto Rico o Serbia, hubiésemos clasificado. Porque ya nosotros teníamos un juego por encima de Italia. Y lo más que hubiese pasado sería empatar con Italia. Entonces, como hubiésemos ganado, hubiésemos entrado, o sea, con Serbia. Sí, pasaba por eso. Exactamente. Y Italia le ganó al Serbia. Independientemente de que hubiésemos ganado entonces a Puerto Rico, ya con esa victoria, entonces hubiese sido ya un factor difícil para nosotros. Pero sí entiendo yo personalmente, de que lo mejor hubiese sido que no hubiese existido nada dentro de la atmósfera del equipo, que fuera aparte de lo que era el juego siguiente, que en ese caso era el juego de Puerto Rico. Pero pasó. Entiendo que en el juego, en el juego, por lo menos desde el cuerpo técnico hasta el jugador número 12, estoy 100% seguro de que nadie pensaba, ah, que para ayer pasó un problema en el red, y nada de eso. Pero sí pudo afectar en la concentración del día anterior, de la práctica, por ejemplo, en el trayecto práctica de mañana a juego de la tarde. Ahora, yo te voy a decir algo, y escúchame que te interrumba, independientemente de que, porque nos concentramos mucho en eso, nosotros los fanáticos que lo vemos de fuera, pero fue con Puerto Rico. Y... Puerto Rico tiene algo que, por ejemplo, en el clásico de béisbol, Yadiel Molina lo dijo un día antes, del juego que se jugó Dominicana y Puerto Rico. Nosotros no vinimos a ganar el clásico, nosotros vinimos a ganar la Dominicana. Puerto Rico, cuando juega en contra Dominicana, va a ganar la Dominicana. Y... a veces... tú no puedes quejarte cuando el contrario juega bien. El contrario jugó bien. El contrario capitalizó. Que cuando ven a ver, eso no tiene... Cuando ven a ver, ellos ese día estaban concentrados más que todos los días. Cuando ven a ver, lo que ellos me notaban pensando en ese momento en redes. Y simplemente el contrario jugó bien. Claro. Y se les dio el escenario. Y... te voy a decir algo, Abraham, que... yo lo comento con varias personas y a veces me dicen que no, a veces... eh... el retrovasque y yo siempre tenemos diálogo muy ameno. Y yo les decía algo. Puede sonar raro lo que yo voy a decir. Quizás mucha gente más le interprete, no sé, pero esa es una visión que yo tengo. La historia es algo que tiene mucho peso. La historia es algo que pesa. Históricamente, en baloncesto, en ese tipo de escenario, Puerto Rico le gana a la República Dominicana. Porque tiene mil veces más historia en baloncesto que nosotros. Y eso está ahí. Y eso nadie me lo puede discutir, nadie me puede decir lo contrario. Porque esa es la verdad. Históricamente, Puerto Rico, en ese tipo de escenario, siempre ha jugado mejor que Dominicana. Ahora, de que nosotros podemos, de que Dominicana tiene el material para que sea lo contrario ahora mismo, en la actualidad, lo tiene. Somos el equipo que tiene más jugadores de la NBA, en la actualidad, ahora mismo. Bueno, mira, tú dices, por ejemplo, eso. Vamos a suponer la preparación que nosotros hicimos contra Italia. Fue la misma que hicimos contra Puerto Rico, en el sentido de observar cada jugador, etcétera, etcétera. Si tú dices, bueno, un equipo que tiene a Simón Fontecchio, un 3 que estuvo en Utah, creo que ahora está en Detroit, tienen a Meli, un jugador que estuvo en la NBA también en New Orleans, tienen a Spice, un armador Euroliga. O sea, tú te pones a mirar el equipo de Italia y tú dices, bueno, la preparación contra Italia funciona. Sí. Viene la misma preparación contra Puerto Rico, pero tú tienes un Tremont Waters que tú le aplicaste toda la defensa que tú pudiste y el tipo la pudo meter. Un paréntesis que se me grita y te rompo. Te digo lo que sucede, que cuando Puerto Rico, Puerto Rico se va a enfrentar mañana a España y pasado por República Dominicana y te digo qué es el juego que ellos están pensando en el de Dominicana. Te digo, ¿por qué te lo digo? Porque Puerto Rico se enfrentó a muchísimos equipos y le ganó equipos y de todo. Pero en el juego donde se paralizó el país y los colegios tenían televisor y tenían todo, pues tú adivinas con qué equipo fue. Claro, claro. Puerto Rico juega para ganar la República Dominicana. Pero te voy a decir algo. Yo estoy seguro que así como nosotros, ellos creo que les pasa lo mismo. Yo sé que el cuerpo técnico y los mismos jugadores no lo ven igual que como lo ven los fanáticos. Sí, 100%. No sé si tú me entiendes. O sea, ellos ven una preparación al 100% con todos los equipos. Obviamente está el factor motivacional que es ese. La emoción. Pero vamos a suponer que en vez de que hubiese sido un juego fuera una serie un 5-3. No sé si tú me entiendes. Son muchas cosas que lamentablemente la historia no se cambia como tú dices. Pero no cambia una realidad de lo que es el trabajo que ha hecho por ejemplo una federación completa. Puerto Rico tiene más historia que nosotros a nivel de baloncesto. Tiene jugadores que tienen la facilidad de por su pasaporte ir y jugar high school estar en Estados Unidos. Y esa es una realidad que ellos quieren tapar y quieren minimizar. En todos los deportes lo quieren minimizar como que eso no tiene valor. Y eso sí tiene valor y eso tiene un peso. Y eso es una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja. Pero no tanto por el baloncesto per se que es algo que pocas personas tocan sino la educación. Sí, sí, sí. Al 100. No existe forma de que un jugador de alto nivel no tenga algún grado mínimo de educación avanzada. Sí, sí. No existe. Esos jugadores profesionales son pocos lo que tú te puedes decir ese jugador no estudió hasta octavo. Sí. Muy difícil. El americano tiene que estudiar obligatoriamente. Eso no se discute. Obligatoriamente. Es una cultura obligatoria en el deporte. Entonces el boricua tiene eso. Sí, sí. Un boricua no agarró y dejó los estudios en octavo para irse a jugar. Sí. No lo hace porque primero juega allá en Puerto Rico los torneos de colegiales son buenísimos. Sí, sí. Y aparte de eso los que ya tienen nivel se van entonces a Estados Unidos porque tienen esa facilidad. Entonces el dominicano no. Hay jugadores ahora mismo que juegan superior que fácilmente dejaron el bachiller. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, no. Entonces existe ese factor. El dominicano históricamente tiene eso y entiendo que la evolución que ha alcanzado el baloncesto dominicano a nivel de porcentaje es súper alto. Diría yo a nivel mundial tiene que ser de los mejores. Sí. O sea, de un tiempo para acá cómo ha evolucionado la República Dominicana a nivel de baloncesto es algo increíble y eso va de la mano del trabajo que se ha hecho desde categoría. Mira, yo te voy a decir una cosa en ese mismo tenor que tú acabas de mencionar. Yo creo que una de las cosas más grandes que le ha pasado al deporte dominicano en la historia yo me atrevo a decirlo con el pecho y la boca abierta ha sido la inclusión de ese torneo U22. Ese torneo donde jugó Cana San Cristóbal eso ha sido una de las cosas más grandes que le ha pasado al deporte dominicano y tú dirías bueno, ¿por qué? Porque de ese U22 te nació el que quizás es el mejor jugador del patio ahora mismo un Yacel Pérez te nació un Braillot te nacieron muchísimos jugadores que hoy en día son los que sostienen el basquetbol nacional nacieron de los U22. Sí, definitivamente porque esa era una edad olvidada Sí, totalmente. O sea, el que terminaba ¿Quién era de la edad más importante? Claro, porque esa es la edad que ya te dice a ti si tú de verdad vas a ser profesional o no. Y es algo que en este país también que no lo entendemos nosotros los jugadores hay veces que a mí me habla una persona y me dice mira, te tengo un muchacho un novato que ese muchacho a futuro va a ser esto y lo otro yo, ¿cuántos años tienes? 23 y yo me quedo como que o sea, ya con 23 años en Estados Unidos y en mismo Puerto Rico son jugadores que ya están retirados un jugador viejo Si usted no llegó si en esa edad usted no tiene ya un techo lejos visible ya no Es difícil se hace muy cuesta arriba Sí, pero creo que si aquí se logra llevar la educación a la par con el baloncesto entiendo yo que todos esos mitos todas esas leyendas todo eso se va a terminar Yo creo que tú sabes que una de las cosas que ha hecho grande Estados Unidos en cuanto al deporte eso que tú dijiste la educación y si aquí se ponen a una por los colegios y se agarra y se empieza a implementar torneos que vayan a la par con la nota del estudiante que usted como baloncesto va a jugar usted tiene que tener buena calificación y como están esos torneos importantes como esos 22 torneos de categoría por ejemplo como esa copa claro esa copa que hace claro que se hacen a nivel nacional de la mano con la educación con el promedio del estudiante yo creo que otro callo cantaría Claro Vamos a salir de lo que es la selección lo orgulloso que nos sentimos todos con el nacimiento de un fenómeno que ha sido Yacel ¿Cuál es tu opinión al fenómeno Yacel Pérez? ¿Qué es lo que ha pasado? Un muchacho que viene de estar jugando ahí en Pueblo Nuevo de estar tirando bolas a las 12 del día de repente el muchacho viene y te agarra un 22 te mete en un juego te mete 56 puntos después jugando en un torneito por ahí por Santiago un torneo que lo invitan te mete como 60 y algo de puntos o creo que fue en Maní no recuerdo o sea háblame de ese fenómeno ¿Qué es lo que pasa? Bueno lo que pasa es que yo le digo ya Yacel es un jugador que tiene una combinación de cosas que son muy difíciles de encontrar o sea tú dices el atleticismo que él tiene pocos jugadores lo tienen y ese es uno empezando pero es un jugador que te driblea como imagínate es lo que se pone a entrenar y a picar con tongos ya tú ves pasándosela por detrás y cosas así inventando entonces tiene eso tiene tiro tiene tiro te mete el triple es freco para hablar en dominicano es freco o sea es un tipo atrevido para los que no son de dominicano tiene un buen tamaño sí o sea Yacel no es un 5-8 Yacel debe tener mínimo 6-3 6-3 y cuidado porque está creciendo entonces cuando tú tienes un jugador de 6-3 6-5 en promedio que te salta de la línea de tiro libre que entonces también te mete el tiro que entonces entiende el juego porque Yacel es una persona que entiende el juego y otra cosa que yo veo mucha gente hablando no que Yacel no la pasa señores Yacel te termina un juego como si nada con mucha asistencia sí entiendo que es lo que una de las cosas que yo creo que es más importante que tiene Yacel como tongos hay algo que o sea tú te haces buen tirador tú te haces buen buen manejador de la pelota tú te haces un buen penetrador pero tú no te haces un buen jugador clutch eso se adquiere en tu transcurso de la vida yo creo yo te voy a decir una cosa yo creo que con eso se nace porque hay hay escenarios que jugadores que son los jugadores que más practican que son jugadores de lo más bueno que simplemente hay una obra que simplemente no funciona sí y Yacel tiene y la gente que piensa en que es de ahora o sea Yacel desde que es un muchacho a la hora del moro a la hora del arroz a la hora del arenque a la hora de la habichuela con yuca a la hora del arroz con habichuela hay que darle la pelota sí, sí y el muchacho no tiene miedo entonces yo te voy a hacer una pregunta a boca a pie yo sé que usted está en el cuerpo técnico de esto de aquello porque usted la pregunta la respuesta si usted quiere dale, dale entiende usted señor Abraham Disla que fue de Estados Unidos estudió por allá ha hecho qué sé yo cuántos cursos parte de la selección nacional usted sabe de baloncette entiende usted Abraham Disla que en este momento de los jugadores del patio cuando yo te digo jugadores del patio yo creo que tú entiendes el concepto jugadores del patio jugadores que están jugando aquí en los torneos de aquí o sea un vikingo de la vida no entra ahí esos jugadores que están jugando de manera internacional no entra ahí de los jugadores del patio en la actualidad entiende usted Abraham Disla que Yasser Pérez es el mejor jugador en la actualidad del patio en la República Dominicana bueno tú dices el patio todo lo que juega en torneo local lo que se mantiene jugando en torneo local bueno mira si yo te digo que sí le voy a hacer un daño en realidad pómele la loma se quita ahí pómele la loma se quita tan 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 porque tan 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 mira si te digo que sí le voy a hacer un daño porque no creo que es hora de ponerle a él ese título un título o un techo porque es que el baloncesto da mucha vuelta tú me entiendes yo entiendo que hay que respetar las trayectorias de jugadores sí que que tú no puedes juzgar una posición por eso si te digo algo yo entiendo que ahora mismo si hay que buscar un jugador de la posición de él todos los equipos lo buscarían te respondió el líder pero pero eso no te quita ser mejor jugador tú me entiendes yo entiendo que él tiene muchas cosas por aprender sí sí tú me entiendes se ve en la selección por ejemplo en los juegos panamericanos porque es que cuando un equipo se prepara en contra tuya no es lo mismo a esos niveles que cuando es a nivel alto tú me entiendes entonces ya él ya va a llegar a un nivel en el cual como tú dices ya él lo van a ver ya como el mejor de este equipo lo van a ver como el mejor de este equipo entonces ya los equipos se van a preparar para él claro y él sabe él sabe de qué te ha hecho tú me entiendes por eso él ha logrado lo que ha logrado yo entiendo que lo mejor para él es seguir reconociendo que todavía él tiene mucho que mejorar y yo creo que yo creo que yo creo que él lo sabe porque él es una persona que ya la escucha él es esa la palabra esa es la diferencia de él a muchos jugadores él sabe escuchar a veces no quiere no porque le da su gana él sabe hacerlo mira yo tengo un problema yo soy la gente que yo ¿qué tiempo tenemos? 51 una hora una hora yo a mí no me gusta extender muchas cosas pero creo que se han tocado muy buenos temas pero ha faltado un tema muy importante y es el lugar de donde estamos tú has hecho una marca tú has hecho una marca que está en boga como dicen está en boga de todo el mundo y todo el que juega baloncetos quiere tener algo que tenga ese logo o sea yo de lambón al fin yo oye quiero mi gorra eso tenía el nombre de él eso era de él no se lleve yo quiero mi gorra la de la selección la azul la que tiene la cosita el corazoncito la de FIBA pero yo sé que eso yo sé que eso estaba ahí ¿qué es esto? explícame explícame a la gente qué qué significa él por qué el nombre explícame a la gente que yo sé que hay mucha gente que quizá lo ve y no entiende qué significa sí mira el siete es el número perfecto es el número que representa a Dios dentro de del amor que tenemos hacia él todos los seguidores aquí en la tierra y el once representa la igualdad o sea un uno y un uno representa igualdad porque tú eres como hippie como un viejo yo soy cristiano representa la igualdad eso quiere decir que para Dios todos somos iguales es algo que yo no lo había dicho nadie pero en realidad el siete era el número de mi esposa ese será su número yo usaba el once por McKay no, no, no ese era el número de ella es el número que le gusta entonces el once era el número de McKay y yo entonces usaba el once entonces era mi número también lo dijo o sea son coincidencias de la vida entonces qué pasa que como el siete era el de ella yo era el once desde que nos conocimos siempre decíamos siete, once siete, once ahí está el siete del hoy ya también está el siete del hoy entonces después yo dije mire Kina pero esto tiene un significado sí, sí el siete esto el once esto entonces yo dije bueno por la marca vamos a hacerlo siete, once y lo pusimos así ok te felicito creo que está haciendo algo muy bonito algo que muy depurado mira aquí estoy viendo algo algo muy bien hecho muy bien logrado dile a la gente dónde dónde está ubicada tu tienda bueno en Instagram busquen siete, once clothing RD nosotros estamos en Plaza Galerías de Naco en la Tiradentes o sea es un sitio bien céntrico un sitio pop hacemos envío a todos los sitios un sitio pop bonitillo no se lleven miren ahí atrás tienen una televisión pueden venir a jugar play por acá aquí jugamos 2K aquí se hace podcast aquí está entonces Chilea bien yo creo que tú tienes tu hermano yo veo que siempre como que hay muchos panes ustedes pueden hacer una vaina aquí y empezar a meter temas y una cámara claro mi hermano mi hermano es el encargado de todo lo que es multimedia él fue el que diseñó el logo él fue el que hizo todo Mario para darle su payola claro y la idea es esa nosotros tenemos otra cuenta que abrimos ahora se llama 711 Network y la idea es esa tener el programa yo estoy ahora iniciando lo que es la psicología deportiva es que bueno que lo tocaste que se me pasó preguntarte explícanos explícanos eso explícanos esa parte que creo que que algo que falta en el en el deporte dominicano porque hay muchos jugadores que se frustran hay muchos jugadores que vamos a decir que ya vamos a decir que sí que lo ha sabido manejar ese estrellato y ese tipo de cosas por ejemplo que no que tienen que le llegan ese nivel de exposición ese nivel de fama y no saben controlar eso y necesitan un psicólogo mira todo el entrenador de baloncesto con los pies en la tierra es un psicólogo dentro de lo que cabe porque el jugador bueno todo el jugador de cualquier deporte crece a la par de situaciones que le pasan y siempre tiene un entrenador o hasta un padre un familiar que lo aconseja lo guía pero existe una ciencia en esto y la idea es esa hay varios psicólogos deportivos muy buenos pero entiendo que es un aporte que se puede hacer más allá creo que deben seguir más incluso hay personas que después que empecé me han escrito que quisieran estudiar eso o sea es que la primera vez que yo escuché ese término fue en el lado 22 yo creo que fue el papá de Adalberto que sí, sí el papá de Adalberto Adalberto Eras él es psicólogo deportivo esa fue la primera vez que yo escuché el término y yo lo veo como siempre con una chelcha pero cuando yo veo que cuando arranca el juego el tipo se planta el tipo le empieza a hablar con los muchachos yo recuerdo que le hace como una analogía que me gustó mucho él le hizo una analogía a los jugadores como con unos palitos él agarró unos palitos y lo empezó a partir uno a uno y le decía mira, pártelo pártelo después le agarró varios palos y dice tú no lo puedes partir ¿verdad? esos son ustedes y eso como que me gustó mucho y ahí fue que yo empecé a escuchar el término de psicología deportiva sí, sí, claro sí, un pilar del deporte pero sí, sí es muy complejo o sea abarca muchas cosas porque muchas cosas las que abarca la psicología deportiva y yo siempre he tenido como quien dice esa pasión por siempre ayudar a las personas y siempre incluso hasta jugadores que no dirijo yo si veo que están pasando por una situación me le acerco y dije bueno ¿por qué no ya hacerlo de manera formal? formalizar mira Abraham te agradezco mucho creo que fue un buen contenido claro creo que fue un buen conversatorio mi primera entrevista yo no es yo soy yo soy yo no yo vi diálogo con la prensa sí, sí entonces también no vi y te agradezco mucho de que de que me diera esa primicia después de muchos años sí pero se dio quiero decirle a la gente de que esperen más contenido como este por un tema de de equipos no estábamos como haciendo contenido constante pero yo soy una gente que a mí no me gusta molestar a gente y se me estaba como complicando yo dije no, yo tengo que yo voy a hacer mi inversión voy a comprar mis equipos y yo les voy a dar para allá e incluso intenté desistir de dejar de de hacer este tipo de cosas porque se me hicieron muchos frentes y mucha gente me faltó el respeto mucha gente no entendía muchos conceptos pasaron muchas cosas mucha gente me golpearon y intentaron pisotearme pisotear mi nombre pisotear mi proyecto y yo creo que de eso se trata recibir porque no solamente dar se trata también de recibir y ver lo bueno tal vez en ese momento tú pensaste en todas las cosas negativas pero te olvidaste de todas esas cosas buenas que tú has logrado con esos jóvenes que cambiaron su vida y yo sé que eso pasó por tu mente tú decís no, así como yo ayudé al gago tienen que haber muchos muchachos que faltan hay muchos gagos y este tipo de diálogos yo creo que hay mucha gente que se va a llevar muchas cosas positivas de esto que nosotros hablamos mucha gente que quizás te vean dirigiendo no conociendo tu historia hay mucha gente que se va a dar cuenta de quién tú eres hay gente que te vean pausado pero no saben por qué y hoy se van a dar cuenta de que tú eres un muchacho cristiano de tus principios y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y yo y yo sé que esto no va a ser la única entrevista yo sé que no vamos a seguir sentando a tener temas porque yo creo que también hay temas que se pueden debatir sí, sí después podemos hacer temas ya hablando de cosas específicas de juegos y eso sí, sí no, de verdad te agradezco mucho y nada mi hermano te auguro mucho éxito esto está muy bonito está muy depurado muy bien realizado y yo oye todo el que todo el que diga yo vengo por yo soy fe tiene su descuento aquí en 711 ay, ay, ay abre todo el que diga que viene de parte yo soy fe tiene un descuento aquí en latín pues ya Abraham te agradezco mucho hermano mío gracias a ti gracias vamos a seguir metiendo manos y nada señores esta fue una entrevista con Abraham Disla un hijo de San Cristóbal hay mucha gente como que se quilla cuando yo comienza el tema de San Cristóbal por ese hijo de nosotros de los buitres allá ustedes saben mi gente de los buitres seguimos rompiendo dale ahí chau 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 Gracias.